¿Por qué desde hace miles de años el ser humano busca respuestas en el cielo? ¿Seremos el único planeta con vida en el universo? ¿Algún día llegaremos a colonizar Marte? Soy Andrea Obaid, periodista científica, y quiero invitarlos a que viajen conmigo por Chile buscando estas respuestas. Visitaré los telescopios más grandes del mundo que se construyen en nuestro país. Conoceré los preparativos para ver los eclipses totales de Sol en el norte y en el sur. Compartiré con los pueblos originarios su cosmovisión. Y seré testigo de cómo la astronomía es fuente de inspiración en el arte, la música, el teatro y la fotografía, apasionando a grandes y también a chicos. Pronto en Chile Nautas por 3CC.